Zonzi Tu eres en Italia y soy Diego Forlán Me voy acercando y voy armando el tal Solo con pensar no se acelera el suzón Oye, ya, ya me han dimostrado más de lo normal Todos mis sentidos valiendo más Esto es que mis bravos y ninguno de uno Chicharito Quiero que a bajar tu Diego Chicharito Deja que tu Diego costas a lo oído Para que tu acuerdes si me estás con fijo Chicharito Quien no tienes cuatro veces Chicharito Vivo en las paredes de tu laberinto Y hacer tu crees con todo un manuscrito Muy bien, muy bien, muy bien Quiero que a bajar tu menos que a Sergio Rico Que a la siniestra de mi hogar Tu busca ser frágil El frágil, el frágil, baby Déjame sobre el pasado, no has de peligro Basta provocar tus gritos Y el que va de espada de vos De mi nombre es un carazzo Lo sé que estás llorando Llevo en mi hogar Es un amigo hasta el frágil Sabes que en un cadeo contigo Ya se va, va Sabes que es a breve Estás perdiendo de mi palla Sabes que en mi hogar Para mí como tú sabes Pero, 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 pero No sé cuánto amor a ti te traves No te lo pisa Yo que te lo daré un diario No te lo daré un diario No te lo daré un diario No te lo daré un diario Cholito, Cholito, Cholito Y es que esa belleza es una rico pieza Para pa' juntarlo al cine comienza Oh, yeah Chicharito Quiero carvajar tu Diego Chicharito Del traquete Diego Tu estás adorito Para que tú acuerdes Si lo estás con Figo Chicharito Quiero desliguarte a besos Chicharito Vivo en la pared desde tu laberinto Y ya se tú crees tú todo un manuscrito Pugge, 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 pugge Quiero de babártumelo Quiero ser Giorito Quieres ingesta de boca Tu tus gales es el frágilito El frágilito, el frágilito baby Pero déjame sobrepasar tu donas de Beto Basta provocar tus brindos Y que bates paladino Chicharito